Vamos a calcular el límite que tenemos aquí. Primero vamos a poner este 2 en el lugar de la x. Aquí es 2 más 2 es 4, sería e a la cuarta potencia. Es la raíz cuadrada de e a la cuarta potencia menos 1. Ahora en el denominador este 2 lo ponemos ahí en lugar de la x. Nos queda... Arriba tenemos una resta de dos cantidades iguales, nos da 0. Abajo también, o sea obtenemos 0 entre 0, que es una forma indeterminada. El problema no está resuelto todavía. Lo que vamos a hacer es aplicar una doble racionalización. Vamos a racionalizar el numerador y el denominador. Gracias. Nerezón. Gracias por ver el video. Este es el problema, vamos a multiplicar esta fracción por dos fracciones. En la primera vamos a poner arriba y abajo el conjugado del numerador, o sea el binomio conjugado del binomio del numerador, que sería raíz más raíz. Aquí más. En el denominador también. También vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por esta fracción, una fracción que tenga arriba y abajo el binomio conjugado del denominador. Sería raíz más raíz. Vamos a multiplicar estas tres fracciones. Arriba vamos a multiplicar este binomio del numerador por este binomio. Es una multiplicación de dos binomios conjugados. Nos da una resta de cuadrados. Sería el cuadrado de esta raíz menos el cuadrado de esta raíz. Entonces es la raíz de e a la x más 2 menos 1 al cuadrado. Menos la raíz de e a la 4ª menos 1 al cuadrado. Es la multiplicación de este binomio por este. Nos dio esta diferencia de cuadrados. Debemos multiplicar también por este numerador, por este binomio. Vamos a dejar indicada la operación de multiplicación. Ahora, la multiplicación de los denominadores. Este binomio y este son conjugados. Al multiplicarlos nos da una resta de cuadrados. Sería el cuadrado de esta raíz menos el cuadrado de esta raíz. Entonces escribimos esta raíz al cuadrado menos esta raíz al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por este binomio del denominador. Aquí se puede simplificar, vamos a hacer eso. Esta raíz al cuadrado. Esta raíz y este cuadrado se pueden cancelar. Nos queda e a la x más 2 menos 1. Pero como aquí hay un menos, sería menos e a la 4ª más 1. O sea, les cambiamos los signos a los dos términos. En lugar de más menos, queda menos más, debido a este negativo. Esto multiplica a esto. Ahora, aquí, esta raíz y este cuadrado se cancelan. Nos queda e a la x más 1. Aquí también, esta raíz y este cuadrado se cancelan. Nos queda e cuadrada más 1. Pero como aquí hay un menos, sería menos e cuadrada menos 1. O sea, les cambiamos de signo a los dos términos. Esto multiplica a esto. Aquí este menos 1 y este más 1 se pueden cancelar. Y acá, este más 1 y este menos 1 se pueden cancelar. Vamos a hacer eso en otra hoja. Entonces, decíamos que este menos 1 y este más 1 se cancelan. Este más 1 y este menos 1 se cancelan. Aquí queda e a la x más 2 menos e a la 4ª potencia. Aquí queda e a la x menos e cuadrada. Y multiplica a eso. Gracias por ver el video Aquí en estos dos términos Se puede hacer una factorización Aquí se puede poner e a la x por e cuadrada Y acá esta e cuarta se puede poner como e cuadrada por e cuadrada Esto lo dejamos igual Gracias por ver el video aquí se puede factorizar e cuadrada queda e cuadrada por e a la x menos una de estas e cuadrada es una de estas y cuadradas vamos a hacer esta hoja para arriba e a la x menos e cuadrada y e a la x menos e cuadrada se pueden cancelar nos queda esta e cuadrada que multiplica a eso esta e cuadrada es una constante que puede salir de límite la x menos y cuadrada Gracias por ver el video. Este límite se puede calcular poniendo este 2 en el lugar de la X. Aquí sería E cuadrada más 1, o sea raíz de E cuadrada más 1. Aquí tenemos 2 más 2 que es 4, es la raíz de E a la cuarta menos 1. Y aquí tenemos 2 más 2. Estas son iguales, se están sumando. Nos queda 2 veces esa raíz. O sea queda 2 por E cuadrada por la raíz. En el denominador también tenemos dos raíces iguales que se suman. Nos da 2 raíz cuadrada de E a la cuarta menos 1. Este 2 y este 2 se pueden cancelar. Nos queda E cuadrada que multiplica a esta raíz entre esta raíz. Que se puede poner como una sola raíz. La raíz cuadrada de E cuadrada más 1 entre E cuarta menos 1. Este denominador E cuarta menos 1 se puede considerar como una diferencia de cuadrados. Porque E cuadrada es E cuadrada. Porque E cuadrada es E cuadrada al cuadrado. Y este 1 es 1 al cuadrado. Vamos a hacer una factorización aquí. Es obvio que E cuadrada es E cuadrada por la raíz de E cuadrada. Es obvio que E cuadrada menos 1 dijimos que era una diferencia de cuadrados. Nos va a dar una multiplicación de dos binomios conjugados. Dijimos que E cuarta menos 1 se puede poner como E cuadrada al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esta diferencia de cuadrados queda factorizada como la multiplicación de dos binomios conjugados. Sería el primer término de cada binomio es la raíz cuadrada de este término. Que es E cuadrada. Eso se pone aquí y acá. Luego colocamos un más aquí y acá un menos. Y aquí ponemos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Que es 1. Ahí está. Observe como aquí se puede cancelar este E cuadrada más 1 con este E cuadrada más 1. Eso vamos a hacer en otro paso, en otra hoja. Decíamos que aquí se puede hacer una cancelación. De E cuadrada más 1 entre E cuadrada más 1 nos da 1. Queda 1 arriba. Entonces nos queda lo siguiente. E cuadrada por raíz cuadrada de, queda un 1. Que es lo que multiplica a este E cuadrada más 1. Aquí queda 1. Y abajo queda este E cuadrada menos 1. Ahora, vamos a seguir aquí. Podemos poner E cuadrada por... Podemos calcular raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo. Raíz cuadrada de este 1 es 1. Y abajo indicamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de E cuadrada menos 1. Esto multiplica a E cuadrada. Ahora, E cuadrada por 1 es E cuadrada arriba. Entre la raíz cuadrada de E cuadrada menos 1. Todo esto es una constante. Es el resultado del límite. O sea, es lo que buscábamos. Esto se puede dejar así. Como el resultado ya. O se puede racionalizar el denominador. Si nosotros queremos racionalizar el denominador. Podemos hacer lo siguiente. Esto es lo que tenemos. Para eliminar esta raíz del denominador. Podemos multiplicar la fracción por otra fracción. Que tenga arriba y abajo la raíz cuadrada de E cuadrada menos 1. De esta forma, al multiplicarse estas dos raíces cuadradas en los denominadores, se elimina la raíz cuadrada. Arriba queda esta E cuadrada por esa raíz. Y abajo queda, pues, la multiplicación de estas dos raíces cuadradas. Que sería esto. Raíz cuadrada de E cuadrada menos 1 al cuadrado. Dijimos que se elimina la raíz. Porque esta raíz cuadrada, con este cuadrado se puede cancelar. Y nos queda nada más en el denominador. E cuadrada menos 1. Arriba es lo mismo. Entonces, de estas dos formas de expresar la respuesta. Las dos son correctas. Nosotros nos quedamos con esta. Que se ve un poco más simple. Pero esta también es válida. Entonces, esta es la respuesta al problema.